Ellos son diferentes al resto. Son los héroes de nuestro tiempo. Generan devoción y se les rinde culto. Son la diferencia entre la victoria y la derrota. Son los que deciden ganar. Y son los que levantan a los que caen. Los seguimos. Los amamos. Los imitamos. Queremos ser como ellos. Soñamos ser como ellos. Ellos son nuestros ídolos. Son diferentes al resto. Y están tan lejos o tan cerca como seas capaz de imaginar. Por eso llega a una plataforma para que no solo podamos seguir a nuestros ídolos. Sino alcanzarlos. Ídolos. Se transforma en... Ídolos.